Hoy vamos a ir a un lugar que se llama Ice House Canyon. En el invierno o cuando neva, es siempre aconsejable traer cadenas para las llantas de tu carro. El senderismo va a ser de aproximadamente 3 millas. Se necesita un pase que venden en las gasolineras antes de subir a la montaña. Se llama Adventure Pass. Cuesta $5 por día o $35 por un año. Esto que me estoy poniendo se llaman Microspikes. Se recomienda para que no te resbales en el hielo o en la nieve. Si no tienes unos, voy a dejar un enlace en la descripción del video para que compres los tuyos. Antes que existieran los refrigeradores, de aquí de este lugar se llevaban bloques de hielo a la ciudad de Los Ángeles acarreado en mulas. Una compañía que se llamaba Ice House Canyon, que se podría significar como la casa en el cañón del hielo. Del sendero Ice House Canyon hay varias conexiones a montañas muy importantes. Entre ellas la montaña Cocamonga, la montaña Ontario y la montaña San Antonio o más conocida como Baldi, que es la más alta del condado de Los Ángeles. En la descripción del video te voy a dejar una liga para que veas el video cuando subí a esa montaña. A una milla y media de aquí empieza el ascenso a la montaña y es muy peligroso en estas condiciones. Si no tienes el equipo necesario y la experiencia de alpinismo, por favor, no te vayas más lejos de ahí. Es demasiado peligroso. No arriesgues tu vida. Ni la de los rescatistas que van a ir a buscarte. Ni la de los rescatistas que van a ir a buscarte. Ni la de los rescatistas que van a ir a buscarte. Ni la de los rescatistas que van a ir a buscarte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.